Bien, ya regresamos a la barra, me mandan esto al WhatsApp de Ciudad del Carmen, me dicen impunidad, cuelgan lonas de las estructuras del ayuntamiento para promocionar sus imágenes. Y el ayuntamiento del Carmen no los quita y sí quita las de otros partidos, el INE y el IEC. Menciona a ver si Satán, o sea, refiriéndose al presidente municipal, a que le opodan Satanás, Enrique Iván Gutiérrez López, las quita, roba visibilidad, ya que están en los camellones. Pues esto dice la gente ahí en Ciudad del Carmen, a los del PRI sí, a los de otros partidos no, e inclusive ni al INE ni al IEC. Ahí está. ¿Qué tal resultó? Así se las gasta el alcaldía. ¡Qué impoderoso el Satanásito! Bueno, vamos a la información política, ¿no? Hay mucha información política, precisamente hablando ya de este señor, el diputado federal, que hoy los medios de comunicación del grupo Arceo están desatados ahorita en una campaña contra Raúl Pozos, que porque Raúl Pozos no se sumó al informe que van a brindar los diputados federales. Que vaya que es un protagonista, lo acusan, y esto, ¿cómo le pueden llamar? La ciudad ahorita está abarrotada de espectaculares de este tipo, de Alejandro Moreno, no de los otros cuatro diputados federales. Este señor ha sido protagonista desde hace meses, años... Ahorita le voy a contar su historia, parte de su historia, para que la gente vaya normando su criterio, cómo están manejando la información, o sea, acusan de protagonista a Raúl Pozos porque no... de otra manera, él dijo, o sea, es que yo no coincido en que se haga un evento masivo, sino que lo va a hacer de otra forma. Pero ¿y esto cómo se le puede llamar a esto? Esto sí es protagonismo, segundo informe, y vea la invitación que están mandando a los medios de comunicación, se las presento, porque se están mandando a los medios para que asistan, ahí está, ahí sí. Los cuatro. Los cuatro. ¿No será desesperación? ¿No serán patadas de ahogado? No lo sé, la cosa es que obviamente el senador Raúl Pozos lo va a hacer aparte, como lo está haciendo Jorge Luis Lavalle, que está yendo a colonias, a parques, lo está haciendo de otra manera. Estos cuatro decidieron hacerlo en conjunto, eventos masivos, ya sabes, acarreados, tortas, refrescos, pero en el colmo de la incongruencia, pues acusan a Raúl Pozos de protagonista, y vean los espectaculares nada más de quien hay en toda la ciudad y en todo el Estado, son de Alejandro Moreno. Como senador tiene su propio trabajo legislativo, ¿no? Tiene su propia forma de ver las cosas, y estos son diputados federales también, tendrán a lo mejor para hacer bulto o no lo sé, pero tienes toda la razón, ¿por qué no poner a los cuatro diputados federales, no precandidatos ni nada? Ahí. Ahí, ¿no? En el espectacular. Que se vea la equidad. Como en la invitación, vean la invitación cómo está. Póntale, ahí está la invitación. Esto va a ser en Carmen, ahí dice la fecha ahora, pero aparecen los cuatro. Y en la radio lo escuchas con la demagogia de que los cuatro decidimos hacerlo así, que porque no sé qué, que la pluralidad, que el trabajo que hacemos, y que no sé qué. Y ahí le va otra. La primera vez que lo hicieron, si se dieron cuenta, le hubieran tomado el tiempo a cada uno de los diputados que participaron, y tómenle el tiempo cuánto se tardó Alejandro Moreno en dar su discurso, y me van a decir si realmente hubo equidad en eso. Equidad, exactamente. De hecho, el resto de sus compañeros estaban muy molestos por eso. Como que les dieron madruguete, ¿verdad? Pues sí, pero bueno, fíjense que en las redes, el fin de semana se desató esta. Fíjense, a raíz de lo que el dirigente nacional del PRI señaló, de que se va a revisar trayectorias de quienes aspiran a ser candidatos en el PRI a la gubernatura, pues bueno, esta muchacha, Marcela Prozuel, que estudió en la universidad, sube un comentario al Face y recuerda a ella que hace 15 años, la Universidad Autónoma de Campeche, hace 15 años fue víctima de esto que está viendo usted, y es la verdad, Alejandro Moreno para llegar a ser presidente del Frente Juvenil Revolucionario, se prestó esta chicanada cuando José Abud Flores era el rector y materialmente asaltó porque rompió cerraduras y se metió a la universidad para junto con parapolicíacos sacar al rector y bueno, vean quién está ahí, el que posteriormente suplió a José Abud, precisamente. Así que esto, de esto hace 15 años, bueno, y este es nada más una pinta al tigre, porque hay mucho más, y les recuerdo a alguien que llegó acompañado de un grupo de jóvenes con canastas de huevos y materialmente a huevazos le cayeron a un diputado local del PRD en plena tribuna del Congreso, también hay fotos, y si le seguimos, bueno, las golpizas a jóvenes, a los Rocher, a quienes por poco y matan, sacaron pistolas, y no, 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 hombre, se quedó corta esta muchacha a la que, por cierto, quienes obviamente apoyan a Alejandro, le han caído a esta Marcela Presuel, le han dicho de todo, pero no se quedó quieta Marcela, quiero decirle, y el resto de los cibernautas que empezaron a subir toda esta serie de comentarios, quién fue el diputado, quién ha sido el diputado más ausente en la actual legislatura, 31 ausencias, 10 retardos, y también le recuerdan cuando fue senador, vea, el más flojo de la bancada campechana, y bueno, están las cosas ahorita en las redes sociales, las principales, mira esto, el equipo cañoneros, y bueno, de dónde recibía dinero para darle a este equipo, y bueno, hay una serie de cosas, pero bastante interesantes en las redes sociales, respecto a Alejandro Moreno, y sí, hace 15 años, asaltó la rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche, a ver si no asalta también la candidatura del PRI al gobierno del Estado, ahí si los PRIistas se lo permiten. Bueno, esto le digo en las redes sociales precisamente, donde el tema, pues ya le comento, está calientito, ¿no? Caliente, caliente, caliente. Bueno, y por otra parte, hoy hablando precisamente de partidos políticos de quienes aspiran, recordarán que la semana pasada Yolanda Valladares Valle, coordinadora parlamentaria del PAN y también presidenta de este partido, se aventó tremenda declaración al decir que ya sabe usted, primero contabilizó a Jorge Rosiñol, a Jorge Luis Lavalle, y también a Carlos Rosado Ruelas como aspirantes a la candidatura del PAN al gobierno del Estado. Y la semana pasada dijo, palabras más, palabras menos, el candidato del PAN se va a llamar Jorge, y hoy precisamente uno de los Jorges da una conferencia en el Partido de Acción Nacional. Se abre capa. Jorge Rosiñol Abreu, diputado federal, señaló el día de hoy que él es el mejor candidato a la gubernatura por su partido, ya que, pues, ha ganado elecciones de manera democrática, como ustedes recordarán, ganó una presidencia municipal, y, bueno, actualmente es diputado federal, por eso mismo él señala que ya tiene trabajo político recorrido. El día de hoy realizó esta conferencia donde tocó el tema de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero, por lo cual pidió a las autoridades que se esclarezcan eso y que se tome todo el peso de la ley en contra de quienes resulten responsables. Ahí habló acerca de esta situación de los candidatos, quién va a ser, cómo se va a elegir, ya que llevaron a cabo una reunión, y, bueno, esto fue lo que respondió Jorge Rosiñol Abreu. Está en eso, se está platicando, y yo respetaré las decisiones del partido, tanto estatal como nacional. Siento que ahí vamos, vamos bien, se está platicando con todos los involucrados, con todos los actores políticos, y espero que pronto se tomen decisiones importantes en beneficio de los ciudadanos campechanos y del Partido Acción Nacional, de designación, ese es un método aprobado en nuestros estatutos y del método de interna. Miren, la verdad creo que lo que en muchas ocasiones nos pasa en las internas, en las decisiones, es que no da tiempo de platicar y saliendo de la interna nos vamos a la hora sí a la constitucional, a la externa, y muchas veces desde que termina la interna ya sales en desventaja contra realmente la competencia real que es en la calle, que es la constitucional. Yo creo que funcionaría muy bien los acuerdos, el consenso, pero si no se da esto, pues tendríamos que ir a una interna. No me da miedo ir a una interna, pero creo que sería preferible platicarlo y hacer acuerdos. No me da miedo la elección si se da interna, y al contrario él pide que sea por consulta ciudadana para que los mismos ciudadanos sean quienes pongan al candidato por el partido. Está bien, ¿no? Es una excelente postura, ¿no? Pues sí, cada quien conoce a su político y cada quien decide por qué es la mejor opción. Eso le da seguridad, ¿no? Y así exactamente. Le da legitimidad a un proceso interno, ¿no? Y creo que le hace mucha falta al Partido de Acción Nacional y qué bueno que está en esa postura Jorge Rosiñol porque esto quiere decir que él está muy seguro de lo que tiene y del apoyo que tiene de los panistas. Porque las otras figuras que están, porque Luis Lavalle, no sé si Carlos Ruelas mantenga aún, ¿qué ha dicho por cierto? No ha dicho nada, ¿verdad? Anda pecho tierra. Por ahí leí que declaró en un medio escrito que, pues, pese a que al parecer no lo están considerando, él va a seguir en la lucha y va a estar buscando hasta que, pues, cambie la idea, al parecer, de la... Pues tendrá que cambiar a muchos allá adentro porque, bueno, no recordarose que no es santo de emoción de muchos ahí, inclusive en su propio partido el muchacho. Bueno, pues bueno, ahí está el asunto allí. ¿Qué más dijo este señor? También habló acerca de los Jorges, ya que descartaron los Carlos, pues ahora va a quedar entre Jorges el asunto de los panistas. Es lo que te permite la ley y que todos los candidatos lo han hecho, no he sido el único. No lo sé exactamente, pero yo sí creo que el trabajo que hemos estado realizando, que he estado realizando, pues me da un posicionamiento importante, considerable, como para ser el candidato a la gubernatura del PAN. Lo debiendo apenas seguir. Muy fácil, ¿no?, porque hay dos Jorges, entonces las probabilidades serían más para los Jorges, pero no... ¿Y por qué para si... No menospreciando a nadie, al contrario, yo tengo muy buena relación con Carlos Rosado Ruelas, y he estado en pláticas y yo estoy seguro que él es un factor fundamental en esta próxima elección y estoy seguro que va a participar junto a la ciudadanía. Pues ya con eso que ya te puedes cambiar el nombre, yo creo que a Carlos Ruelas hay que decirle que se ponga a Jorge Ruelas para que a lo mejor así lo incluyan. También habló acerca de que debe existir unidad en el partido, pese a quien sea el elegido para ser el candidato a la gubernatura. Pues probablemente somos muy afines, los dos hemos ganado candidaturas, tanto las candidaturas de la diputación local y las presidencias municipales, a diferencia de Jorge Luis, que él no ha ganado ninguna elección. Entonces, creo que eso nos identifica más, porque pues palpamos la situación de la ciudadanía. Yo siento que los militantes de Acción Nacional valorarán eso, nuestra presidenta valora eso, y tanto a nivel nacional, nuestro presidente interino, Ricardo Anaya, mi amigo, el diputado federal, él con licencia, debe de valorar eso también. De por sí, las campañas y ganarle al PRI es una hazaña, no es fácil, a mí me ha tocado, y aquí hay que sumar a simpatizantes a la ciudadanía. Pues así, como que no quiso la cosa y bajita la mano, le soltó sus japas a la Valle Mauri, diciéndole que él nunca ha ganado una elección, así que pues él considera que es la mejor opción por parte de su partido. Que es el enemigo a vencer, ¿no? El adversario, porque dicen ellos que no son enemigos, que son adversarios. Pero ahí como que no quiere la cosa, se dan... Lleguecitos bajo la... Pues está muy confiado, creo, en lo que hizo como alcalde y en los seguidores que tiene del partido en Ciudad del Carmen, ¿no? Claro, pero no ha considerado... Porque en lo que resta del Estado, que me disculpe, don Jorge... Es lo que no ha considerado, en Carmen quizás sí sea muy conocido, pero aquí, la verdad... Yo no lo conocía, lo que empecé a conocer hasta que me resultó fastidioso ver sus spots en YouTube, fue cuando lo conocí, porque si no, ni siquiera hubiera sido... ¿Conoces a Jorge? Pues de hecho, esa es la estrategia, que todos los que somos de alguna manera cibernautas y no lo conocemos, no sabemos qué ha hecho, pues empecemos a saber quién es Jorge Rosiñol. Pero de ahí a que, pues coincidan muchos panistas con él, yo lo veo un poco difícil, pero sí tiene sus seguidores en Carmen, obviamente por ser carmelita, ¿no? También tocó el tema de que no hay crecimiento en el Estado ni en el país, ya que pues actualmente nuestra presidenta municipal es del PRI y al parecer no estamos utilizando los recursos federales. Escupió para arriba, entonces. Exactamente, escuche lo que dijo. Mira, siento que es la oportunidad, hoy no va a tener tanto pretexto el PRI para decir, pues esto lo podemos hacer porque... Pues el gobierno federal era panista y no nos ayuda, hoy vemos que esas voces, esa petición que se hacía hacia el gobierno federal se ha callado. Pues entonces, me imagino que todo está en orden en Campeche entonces, porque los gobernantes, los presidentes municipales están callados, ya no le piden a la federación. Entonces, hoy que ellos tienen todo, pues ya no tendrán esos pretextos. Y hoy vemos la realidad de aquello que decían en los anuncios televisivos, que sí sabían gobernar, pues vemos que la situación se ha equivocado económicamente porque los bolsillos de los mexicanos se han disminuido. Son muy buenos para deudar porque ya piden, ya hoy a nivel nacional el gobierno federal pidió el 20% más, ha crecido la deuda. Hay más inflación, o sea, carestía. El crecimiento no es como ellos lo ofrecían y criticaban al gobierno de Calderón que el crecimiento era mediocre. Y hoy vemos que el crecimiento es peor que eso que ellos le llamaban mediocre. Pues según Jorge Rosiñol, los presidentes municipales del estado de Campeche, pues no están haciendo el uso de los recursos federales, lo cual sería benéfico para nuestro estado y sobre todo para nuestra ciudad. Claro, o sea, pues sí. En ese punto sí tiene razón. Sí tiene razón. Digo, hay muchos programas tanto para infraestructura educativa, tanto para parques, para bacheo, por ejemplo. Recursos federales. Que han llegado, que no se ve. ¿Dónde están? ¿O por qué no los han gestionado? Y si los gestionaron, ¿dónde están? ¿Por qué no llegaron? ¿Por qué no llegaron? Ahora, por ejemplo, ahora gobierna a nivel federal el PRI y se supone que eso debería, si no facilitar, pues cuando menos sí ayudarlos, ¿no? No, si son del mismo partido, son de la misma camada. Pero en lugar de eso, vemos que, por ejemplo, lo poco que se dice en infraestructura es en el abandono, sino que lo viven los ciudadanos con los parques. Novia del Mar, Fidel Velásquez, etcétera, espacios públicos abandonados. Bueno, ¿en Movimiento Ciudadano? Pues bueno, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano el día de hoy señaló que los paraderos que están planeando poner cerca de la primaria Adolfo López Mateos sólo causarán más tráfico entre los ciudadanos. Esto fue lo que dijo Edgar Eche, vocero de Movimiento Ciudadano. Hay una ausencia de explicaciones, de programas, de proyectos, de soluciones que nos indican la racionalidad de la determinación. Con sólo divulgaciones acerca de la imagen urbana, de disposiciones del INAH que aún no han sido explicadas ni sustentadas, hoy nos encontramos ante el inexplicable sacrificio de la movilidad humana en el medio urbano. ¿A cambio de qué? Si se tratara de alguna indicación del INAH respecto al tráfico en el circuito, quisiéramos saber cuál es el dictamen técnico, cuál es la racionalidad, cuál es el sustento legal para tal determinación. Quisiéramos pensar que la calidad de vida de los campechanos está por encima de cualquier otra consideración. Por esto no entendemos ni encontramos justificación para una decisión tan absurda. Si en algo tienen razón es que el Instituto del Transporte tendrá que dar las explicaciones y los estudios técnicos a los cuales me imagino que se han de haber roto la cabeza para colocar ahora el paradero cerca de la escuela primaria López Mateos en lugar de donde estaba antes, que era la Concha Cústica, que creo que ahí no le hacía daño a absolutamente nadie. Muy bien. ¿Y en el Partido del Trabajo? Bueno, pues en el Partido del Trabajo pues siguen las cosas así. Están pidiendo también la cabeza y la institución de José Antonio Rodríguez Rodríguez, el titular del Instituto del Transporte del Estado de Campeche, porque bueno, parece que este señor no parece, más bien reafirma de que no está haciendo nada por solucionar los problemas de vialidad, transporte y meter al orden a los autotransportistas. Así que imagínese usted. No sirve para nada. Sí hace, licenciado, sí hace. Escuche lo que dijo Alexis Herrera, que cobra eso. Y se ha pedido la renuncia del director del Instituto Estatal de Transporte, Rodríguez Rodríguez, y en ese sentido queremos también sumarnos a esa petición y a esa exigencia, porque no es posible que un servidor público que no ha sabido atender las demandas ciudadanas, que no ha sabido cumplir con su trabajo institucional, hasta la fecha siga cobrando por un trabajo que no está realizando. Prácticamente solamente está ahí para estar sentado en la oficina y para dar comentarios ante los medios de comunicación, y muchas veces no está realizando su trabajo como debiera ser. Si el servicio de transporte público no ha mejorado, y como creemos nosotros no va a mejorar en los próximos meses, y seguramente ni en los próximos años, porque los gobernantes están más preocupados en el próximo proceso electoral, pues exigimos desde el Partido del Trabajo y retomamos la exigencia que hicimos hace unos meses, de que el precio del transporte pues regrese a como estaba antes de este último aumento, porque es lastimoso para la economía y la familia pagar un servicio y que aparte no lo atiendan como debería. Y bueno, para tranquilidad del muchacho Alexis Herrera, que pues bueno, ya le falta poco la administración, y yo creo que ya se irá a descansar don José António, si es que no le dan otro huesito por allá, pero bueno, al fin y al cabo... ¿Tro huesito para ruer? Pero la dirección del transporte nada más no dio una, licenciado Rodríguez, ¿eh? Y le está generando precisamente dolores de cabeza al gobernador, porque ya la postura es esta, o sea que le den marcha atrás al incremento, pues sí, 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 igual o peor. Y además recordarás que en otros estados, bueno, en un estado específico en la República Mexicana, se hizo esto por... se generó rebajarle el precio a la tarifa, porque pues no dan una a los otros deportistas. Y como sanción, pues bueno, pues van para atrás. Y vea usted también los que están preocupadísimos ahora por los periodistas, son los de... pues aquí el Partido Morena, ellos están preocupados por la nueva Ley de Protección a los Derechos de los Niños, porque dice que va a perjudicar la labor periodística. Vea usted lo que dice Carlos Ucán Yang en ese sentido. Con el pretexto de que se quiere proteger a los menores, en la entrada en vigor de esta ley, evidentemente el gobierno tendrá manejo de los contenidos y podrá criminalizar o no, según lo que le convenga, este tipo de información. Y quienes quedan a discrecionalidad del Estado son los medios de comunicación, los que hacen el trabajo periodístico y los que están reporteando cosas que es muy grave, porque quedan bajo la discrecionalidad de las autoridades y las multas llegan a hasta dos millones de pesos por poder publicar una imagen que ellos crean que es terrible. Entonces, es grave para libertad de expresión porque es muy ambiguo a la ley y no especifica. Y en redes sociales, pues poco a poco, si un canal de televisión de una red social lo publica la imagen de un menor, entre otras cosas, va a ser muy difícil y puede tener sanciones graves. Criminaliza prácticamente el acto periodístico, el trabajo del reportero o del camarógrafo o del medio que lo publique. Esto fue lo que sucedió en los partidos políticos el día de hoy, licenciados. Bueno, pues hasta ahí con los partidos políticos. Ve esta imagen que la vamos a presentar ahí en el 20 de noviembre. Miren, con esto de que ya ven que hay obras y todo el rollo, a algunos les vale. Van y se estacionan. ¿Dónde se les antoja? En el área de discapacitados y además se molestan. ¿Ah, sí? Pero ve el área de discapacitados ahí. Mal. Sí debe ser discapacitado, pero de su cerebro. De otra forma, ¿no? Es un discapacitado. No, hombre, no hay que hacer esto, por favor. Hay que evitar, ocupar y respetar estas áreas que mucha gente lo necesita. No es justificable que no haya donde estacionarse. Hay que caminar, ¿no? Hay que caminar. Si nosotros podemos, ¿por qué ocupar un sitio especial para las personas que lo necesitan? Así que no es mala onda, pero por favor, aplíquese, señores. Respeten, respeten, por favor. Y también vea este camión para discapacitados precisamente. Vea usted cómo circula. Dígame usted, ¿está bien esto? Oye, sí tiene abiertas las... Pues sí. Las puertas de... Ah, es donde no terminan de cerrar, ahí donde baja precisamente... No sé si se le dañó la puerta, pero así circula. Está peligroso esto, ¿eh? Es más que sí. Es que es un dispositivo que permite que una rampa baje. Pero debería de cerrarse. Ah, sí, mira, sí, 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 sí. Ahí puede un poco de accidente. Sí, está trabada la puerta de donde baja este dispositivo para... Y ve dónde va a descargar pasaje. Oh, mal, muy mal también. ¿Será que a esta gente no le dan capacitación? Pues sí, pero ya sabes. Pero les vale, ¿verdad? Algunos, sí. Algunos todos, ¿eh? Pues bueno, ahí está el número de camión. Es camión del DIF. Ojalá y las autoridades lo tomen en cuenta. Y, pues, le peguen su jaloncito de oreja a estos choferes para que sean más cuidadosos. Llevan a gente que tiene una discapacidad. Sí. Y bueno, hay que tener mucho cuidado, principalmente a la altura de las vías, porque ya sabe usted cómo está. Le voy a dar un adelanto de lo que le vamos a presentar mañana. Siglo XXI está en el abandono. Total. La gran mayoría de las calles están, como le estoy presentando, llenas de... ya no se puede llamar baches. No, eso ya es... Ya, eso ya. Pasó a otra historia. Maleza, falta de alumbrado público. Calles intransitables. Calles intransitables. La verdad que está hecha una porquería. Abandonados siglo XXI, los vecinos, por más denuncias que hacen, nadie les hace caso, mucho menos la autoridad competente. Mira esto. Y así está siglo XXI, en el completo abandono. Ya nos vamos mañana, lujo de detalle. Cuídese mucho, ya está la lluvia en pleno. Que tengan la mejor de las tardes, mañana a las 3.30 aquí en Telecón. Sí, vamos a morir. Licenciado Vivas, licenciado Yoshimar. No trajes sombrillas. Pásala bien, cuídese mucho. Muy buenas tardes a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.